La Cámara de Diputados trató el proyecto para reconocer a las víctimas de violencia institucional por motivo de identidad de género, sobre todo el transgénero. La consigna fue reconocer es reparar. No podíamos caminar, no podíamos andar en ningún lado porque siempre ayudaban presa, los maltrataban, fuimos violadas en los carabozos por la Policía Federal y después llevada a Devoto. En aquel entonces existían unos editos que ya no existen más, que era el segundo H que era escándalo en la vía pública. Y el otro era el segundo F por vestir ropa femenina. Se me murieron cuatro compañeras por maltrato a la policía. Una porque le reventaron el hígado a patadas, otra por problemas de pulmones también y todas las palizas que se comían. Con la firma de diputados de diferentes bloques, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley bajo el lema Reconocer es Reparar, que contempla el resarcimiento para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. En cuanto a importancia de este proyecto, se destaca por ser un proyecto de vanguardia. Después de la ley de identidad de género, el proyecto es como el segundo más importante. Consiste en una reparación económica a personas que fueron víctimas de la violencia institucional por motivos de su identidad de género, por el accionar de las policías federales. Para los creadores del proyecto, esto tendrá un gran impacto a nivel social. Yo fui víctima de los erictos policiales. Yo también fui presa por los erictos policiales, por estar parada en una esquina por donde no tenía otra oportunidad, porque hubo un Estado ausente que me arrojó a prostituirme y a exponer mi vida. Hoy para nosotros es un día histórico, porque estamos empezando a dar un camino donde va a haber un Estado que va a reconocer tanta dolencia.